MÚSICA 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 Si nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie potente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, mío Sin regreso en ningún momento de senterte solo mío Mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío, del instante más sublime en el contacto más perfecto Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, quiero tu amor solo mío Que nadie quiera robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Quiero tu amor solo mío Nadie quiera robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Quiero tu amor solo mío Nadie quiera robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío ¡Gracias!